Muchas gracias, diputada presidenta. El diputado Luis Enrique García López, en mi carácter de miembro de esta 65ª legislatura de este Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, a nombre de mí mismo comparezco ante este cuerpo colegiado del H. Congreso del Estado, en base a las atribuciones que me ofrece la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para que se presente este punto de acuerdo y se ponga a consideración del Pleno Legislativo este presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de lo siguiente. La seguridad ciudadana es un tema que concita la atención actual. Casi todas las plataformas políticas han sentado sus bases de proyección en función a este tema, pero esto no es un tema que se proyecta sólo en este tiempo, este tema tiene ya sus bases fundamentales desde los inicios de la existencia del propio hombre en la tierra. Se consideraba la seguridad como una condición inherente a la vida del ser humano, un privilegio como elemento fundamental para su desarrollo físico y social y hoy, además, como un derecho humano. Empezamos a darnos cuenta de que la tranquilidad y sin delincuencia las ciudades necesariamente tienden a ser más seguras y una ciudad más segura aumenta rápidamente su desarrollo hacia el logro de sus objetivos más especiales. Por eso podríamos entender que la seguridad ciudadana es una situación de normalidad en la que la comunidad desarrolla sus actividades dentro de un contexto de orden, paz y tranquilidad en un marco de equilibrio social. Para dar cumplimiento a lo anterior, a lo largo del tiempo los estados y sus tres niveles de gobierno han creado estructuras que garantizan la seguridad a las y los ciudadanos. Para efectos del presente punto de acuerdo, se hará referencia de manera particular a la Guardia Nacional por su objeto de sí mismo. De manera reciente, el gobierno federal creó la Guardia Nacional a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de mayo de 2019. A través de ella se generó la Ley General de la Guardia Nacional, la cual, de acuerdo con su artículo cuarto y sexto de la misma ley, establece que es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, teniendo como fines salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades, contribuir a la generación y preservación del orden público, la paz social, salvaguardar bienes y recursos de la nación y llevar a cabo acciones de colaboración y, lo digo claro, de coordinación entre entidades y municipios. Todo lo anterior resulta conveniente para garantizar seguridad. Sin embargo, en lo que ataña a la actuación de la Guardia Nacional en entidades federativas y municipios, el artículo quinto de la Ley de la Guardia Nacional establece que el objeto de esta es realizar la función de seguridad pública a cargo de la federación y colaborar temporalmente en tareas de seguridad pública que correspondan a entidades federativas o municipios con el requisito sin ecuaron de la existencia de los convenios que para tal efecto se celebre. Lo anterior llama poderosamente la atención toda vez que hoy, hoy día, se desconoce si en el caso particular de la entidad y sus municipios existen los aludidos convenios para legitimar la actuación de la Guardia Nacional en el territorio aguascalentense. Lo anterior ha generado una incertidumbre en la población, pues se ha observado la actuación de la Guardia Nacional en las calles de esta entidad, sobre todo en recientes fechas relacionadas con la jornada electoral, que pudieran presumiblemente estar fuera de la legalidad y del marco constitucional, pues se ha visto transitar por las calles y principalmente aledaño a la central camionera, vehículos oficiales de la Guardia Nacional, con una gran cantidad de civiles a bordo que después los llevan a hoteles de esta ciudad, así como el resguardo de domicilios particulares, entre otras acciones diversas que inclusive han transgredido la esfera jurídica de los gobernados. Según el dicho de algunos ciudadanos, se han acercado al suscrito con dudas, preocupaciones al desconocer si dicha institución está actuando con legitimidad y acuerdo con las atribuciones establecidas en la propia ley que lo registra. Conforme a lo expuesto y con la finalidad de brindar certeza, seguridad y exigiéndoles que saquen las manos de la jornada electoral, los ciudadanos de la entidad, en relación con la legitimación de las actuaciones por parte de esta Guardia Nacional, en mi obligación de proteger los intereses legítimos de una sociedad a la que sí represento y de procurar un orden público justo, eficaz y a través de funciones conferidas en la normatividad, refiero y someto ante este honorable cuerpo colegiado la proposición con punto de acuerdo que se presenta de pronta y obvia resolución, al tenor y a los términos siguientes. Único, se solicita de manera respetuosa al inspector general David Ramírez Piñón, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes, para que informe a la brevedad en esta soberanía sobre los convenios que ha celebrado con el Estado de Aguascalientes y sus 11 municipios para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere el artículo séptimo de la fracción cuarta de la Ley de la Guardia Nacional. Solo hacer una anotación, además. La Ley de la Guardia Nacional señala claramente que para que sea legal el tránsito de los comandos, de las patrullas y de cualquier personal adscrito a este cuerpo policíaco, tiene que ser con previa evaluación y con previa colaboración por escrito con Estados y municipios. La pregunta seria hoy en Aguascalientes es si existen estos convenios de colaboración o la Guardia Nacional se los ha pasado por el arco del triunfo. ¿Es cuánto, diputado presidente?